Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Necesito tu perdón, necesito verte hoy Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se va, ¿dónde caen los días? Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar Dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida Algo ocurrirá, tengo una sensación Una carta guardada, un buen signo del sol Nada es para siempre, nada es para siempre No me digas mi amor que me falta valor porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo Vos sabes que yo no sé cuidarte de mi amor Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné Vos sabes que yo no sé cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino El temor que nos puede vencer sin mirar más allá Yo creo que al final nunca sé dónde voy Pero sigo un camino Algo ocurrirá, tengo la sensación Una carta marcada, un buen signo del sol Nada es para siempre, nada es para siempre No me digas mi amor que te falta valor Porque nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Si tu risa escapó, si no escuchas mi voz Sabes nada es para siempre Nada es para siempre Todo vuelve a mí una vez más, todo vuelve a mí una vez más, una vez más. Todo vuelve a mí una vez más, todo vuelve a mí una vez más, una vez más. Me aliviarás, me aliviarás, todo vuelve a mí una vez más, todo vuelve a mí una vez más. Tan cerca de 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 mí una vez más.